¿Se pueden curar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo? Nuestra compañera Paloma Ávila pudo conversar sobre este tema con el Dr. Claudio Hetz. Revisamos ahora esta interesante conversación. La ciencia funciona como un lego. De alguna manera, sobre uno de los bloques se construye el siguiente y el siguiente. De esa manera se llega a lugares que jamás habríamos esperado. El caso que vamos a conocer a continuación, de alguna manera, muestra cómo se construyó un bloque primero y después otro y encontramos por primera vez una alternativa a una enfermedad de tipo genético-degenerativa que afecta a entre 3 y 7 personas cada 100.000 habitantes. Para hablar sobre este hallazgo es que hoy día estamos con Claudio Hetz, el exdirector del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudio, bienvenido a Futuro 360. ¿Esa cuál invitación, Paloma? Mira, concretamente, voy a tratar de decirlo en palabras nuestras, el logro que ustedes tienen que acaba de ser publicado es que encontraron una manera de tratar una enfermedad que es genética, que no tenía tratamiento, que es la enfermedad de Huntington y que produce daño cognitivo, problemas con movimientos descontrolados y en el comportamiento también y que además se excede en el tiempo por más o menos 20 años. O sea, es una enfermedad muy dañina y muy complicada para una familia, ¿verdad? Quisiera saber, primero que nada, ¿cómo opera la solución que ustedes diseñaron? Claro, en el Huntington lo que se observa es que existe un proceso de neurodegeneración, esto es pérdida de neuronas en el tiempo que dura muchos años. Y esto está dado por una falla genética bien específica, una mutación de una proteína que se llama la proteína huntingtina y cuando sufre esta mutación se empiezan a acumular formas tóxicas de esta proteína. Entonces nosotros en el laboratorio estamos tratando de entender cómo este tipo de problemas que también se dan en el Parkinson, en el Alzheimer, pueden ser atacados. Cómo la célula maneja normalmente este tipo de daño para tratar de usar esa información terapéuticamente y generar una terapia. Y en este caso lo que descubrimos es que en el cerebro básicamente de los pacientes con Huntington hay una molécula muy importante que normalmente tiene roles en neuroprotectores que se va perdiendo a medida que progresa la enfermedad. Este factor se llama IGF-2. Entonces lo que pensamos es que tal vez si generamos una estrategia experimental para revertir este problema en el cerebro, tal vez podríamos tener como consecuencia una mejora, por ejemplo, en los modelos animales que desarrollan Huntington experimental. Y eso fue lo que hicimos en este estudio. Vamos a hacer una primera pausa. Por ejemplo, esto indicaría que las personas que tienen Huntington tienden a tener un decrecimiento del IGT-2, ¿verdad? Claro. Lo que vimos es que los pacientes, analizamos tejido post-mortem de pacientes que murieron con Huntington, los niveles de IGF-2 son casi indetectables. También hicimos estudios en pacientes chilenos junto al Centro Movimiento CETRAM y analizamos alrededor de 40 pacientes tomando muestras de sangre. También nos dimos cuenta que en el cuerpo en general, los niveles de este factor protector empiezan a disminuir. Entonces lo que quisimos hacer es generar una estrategia de terapia génica, en este caso, para tratar de, artificialmente, devolverle este factor, en teoría, a los pacientes. Pero en este caso, obviamente, el estudio lo realizamos en distintos modelos experimentales. Ahora, vamos por etapas. Primero que nada, ¿qué hicieron primero? Estoy tratando como de separar, ¿verdad?, los procesos que ustedes llevaron a cabo porque son procesos complejos. Entiendo que lo primero que hicieron fue trabajar con células madre y las reprogramaron para convertirlas en neuronas. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué tomaron esa estrategia? Mira, la gracia de este estudio es que es un estudio multidisciplinario que involucró laboratorios, no solo en Chile, también en Israel, en Estados Unidos, en Bélgica, etc. Entonces lo que quisimos fue atacar este problema con múltiples ángulos. Entonces, por ejemplo, con un grupo en el centro, el Back Institute en California y otro grupo en Holanda, lo que usamos es la tecnología de las células madres reprogramadas y la gracia de esto es que tú puedes tomar, por ejemplo, células de la piel de un paciente, artificialmente las reprogramas hacia una célula madre y después en el tubo de ensayo puedes generar neuronas humanas que tienen la mutación y se van a enfermar. Y usando ese modelo que es lo más cercano como al cerebro humano vivo, hicimos tratamientos y vimos que básicamente este factor IGF-2 tiene efectos positivos en mejorar la salud de estas neuronas. Ese fue un aspecto. También analizamos el efecto de IGF-2 en modelos animales que desarrollan esta enfermedad que tienen problemas motores y se van desarrollando distintos cuadros clínicos en el tiempo. Y ahí realizamos una estrategia bien interesante que es bastante vanguardista. Se basa en el uso de la terapia génica para dar de entregar este factor neuroprotector al cerebro. Y esto involucró también interacciones con empresas, por ejemplo, biotecnológicas en Estados Unidos, como Gensheim, quienes nos ayudaron a generar estas partículas de nanotecnología para entregar estos genes en el cerebro de los animales. Y la gracia es que además esto llevó a generar propiedad intelectual, una patente que en este momento estamos tratando de licenciar. Entonces ha sido como un proceso súper interesante donde miramos el mismo problema con múltiples ángulos. Y esto también involucró... Quiero volver a la terapia. Quiero volver a la terapia porque para el público corriente como yo no es tan fácil de comprender. Entonces, primero, reprogramación de células y las convertimos en neuronas. También se probó cómo se podía inducir el aumento del IGT-2 en modelos animales. Y después, por lo que entiendo, se trabajó con terapia génica para editar un virus y que este virus estimulara la producción de IGT-2. Estoy equivocada en eso, corrígeme y acláranos. Mira, la gracia nos interesó el IGT-2 porque el IGT-2 es un pariente, en inglés se llama Insulin Growth Factor 2, es un pariente de la insulina. Entonces es un péptido pequeñito que las células producen y liberan igual que la insulina y puede tener efectos a distancia. Entonces pensamos que tal vez podría ser interesante terapéuticamente. Entonces, ¿la terapia génica en qué se basa? Esto es súper vanguardista porque lo que hacemos es tomar virus que normalmente están presentes en la naturaleza. Y como hemos visto ahora en las noticias respecto a COVID-19, los virus lo que hacen es inyectarte su genoma en tus células para que tus células luego produzcan nuevos virus. Y así el virus se reproduce a expensas nuestras. Entonces lo que hacemos normalmente en terapia génica es tomar un virus, eliminamos su genoma, entonces lo utilizamos como una cápside donde introducimos el gen terapéutico. Estos virus ya no son patogénicos. En el fondo usan el mecanismo. Usamos el mecanismo del virus, pero no lo infeccioso o lo que sea que te contenga el virus. Son como sus cámaras, como un caballo de Troya. Exactamente. Mira, el análogo a un fármaco, tú cuando te tomas un fármaco, es una cápsula, que puede ser algún polímero, etcétera, que contiene una molécula sintética dentro que es el remedio. En este caso, esa cápsula es el virus en sí y en vez de una molécula terapéutica es un gen. Y la gracia de la terapia génica es que una vez que tú la entregas, la administras, por ejemplo, a un paciente, que esto ya para otras enfermedades se ha probado por la FDA, el gen queda muchas veces en el sistema nervioso por toda tu vida. Entonces son estrategias terapéuticas donde tú haces solo un tratamiento y quizás podrías llegar a revertir una enfermedad, que es lo que se ha visto en otros casos. Después te puedo contar si te interesa. Es una súper buena noticia porque en el fondo cambia el modelo de la medicina tradicional que está basado en que uno se mete y se mete y se mete medicamentos por siempre e increchendo. Esto permitiría desarrollar una solución que quede instalada dentro del organismo y que se reproduzca, ¿no? Exactamente. Y de hecho hace un año y medio en Estados Unidos se aprobó una terapia génica contra la ceguera. Por ejemplo, habían pacientes que tenían una mutación que heredaban y se quedaban ciegos porque esta mutación eliminaba la función de un gen. Entonces lo que hicieron fue utilizar estos virus para inyectárselos en el ojo y entregar el gen sano. Y estos pacientes volvieron a ver. O sea, me gustó casi milagrosa. Y el año pasado se terminó un ensayo clínico en una enfermedad letal en niños que se llama la atrofia muscular espinal. Esto realmente fue casi ciencia ficción. Niños que a los dos años están muertos, que no se pueden mover y fallecen a esta edad, les inyectaron estos virus al nacer y los niños todavía están vivos. Esto ya pasó fase 1, fase 2, fase 3. De hecho, el año pasado Novartis compró esta terapia en verde en casi 9 billones de dólares previo a la aprobación por la FDA. Porque claramente esto va a revolucionar la medicina en el corto plazo. Probablemente todas las enfermedades genéticas van a poder ser... Y desde ese punto de vista, el problema del acceso se ha vuelto en el marco del COVID una conversación recurrente, ¿verdad? Porque vemos cómo avanzan los distintos tratamientos, pero hay cosas que se supone que valen muy poco en términos de materiales, pero terminan costándose 3 millones de pesos un tratamiento. Por ejemplo, el del RendeCivir. Este tipo de terapias que se ve que es tan específica y es tan particular, qué tan lejos de las personas está y cuánto podría llegar pronto una solución que está en las manos de todos, ¿verdad? Es una muy buena pregunta porque esto ha llevado a un debate mundial, porque hay un problema también ético, porque producir estos virus en un laboratorio es baratísimo. Cualquiera lo puede hacer. El problema es el desarrollo que está detrás, sobre todo cuando estás tratando de generar una solución para una enfermedad rara. El mercado es muy pequeño y el costo es muy alto. Entonces, por ejemplo, dos de las terapias génicas que se aprobaron para el cáncer que van a estar a la venta ya este año en Estados Unidos, cuestan alrededor de 400 mil dólares el tratamiento, pero le da solución a pacientes que no tienen otra opción, donde la quimioterapia ya no funciona. Y en Europa esto se discutió hace varios años y es súper interesante porque generaron como nuevos modelos de negocio, donde en vez de venderte una droga o un virus genéticamente modificado a costos que nadie puede pagar, lo que hacen es generar un modelo de negocio donde tú pagas como una cuota de por vida. Así que es una cuota que puedes pagar. Y esto finalmente hace que el negocio para las farmacéuticas sea rentable. Pero probablemente en el futuro cercano los precios van a empezar a bajar, porque en este momento es demasiado vanguardista e innovador y el cuello de botella es la producción como a gran escala, pero hay muchas compañías que están trabajando en esto y yo creo que de aquí a cinco años esto se va a solucionar. Y el acceso va a ser mucho más amplio. Claudio, y nos queda nada de tiempo, pero quisiera avanzar. Yo desarrollo la enfermedad, resulta que genéticamente tenía esa posibilidad y la empiezo a desarrollar. ¿Cómo se inyecta, se opera, cómo se mete este virus para empezar a generar en mí una solución? Claro, en general, para enfermedades cerebrales, porque esto se está probando en ensayos clínicos, en ELA, en Parkinson, en Alzheimer, necesitas hacer una cirugía cerebral que no es muy invasiva, es menos invasiva que hacer una biopsia. Básicamente es una aguja más delgada que un pelo que se introduce en el cerebro y luego se entregan estos virus muy concentrados y luego espontáneamente se distribuyen en la zona afectada. Y la gracia también de esta terapia es que tú puedes actuar localmente. Por ejemplo, si tú estás afectado, por ejemplo, por el Parkinson y tienes una zona que se llama la sustancia negra, solo entregas el virus en esa zona. Entonces, para este tipo de enfermedades, probablemente se van a realizar como inyecciones intracerebrales. Pero en este momento hay muchas compañías que están desarrollando virus que tú los puedes inyectar como una vacuna en la sangre y luego solos cruzan la barrera cerebral y llegan a la zona blanca. Entonces, probablemente en un par de años más ni siquiera vamos a tener que operar a los pacientes. Simplemente les vamos a dar una inyección intravenosa y los virus van a llegar al cerebro espontáneamente. En eso se está trabajando. Claudio Hetz, te quiero felicitar. Francamente, un orgullo para el país que trabajen en este tipo de cosas y agradecer por haber estado acá en Futuro T60. Muchas gracias por la invitación. Gracias.